Vamos a escuchar rápido lo que dice Mario Trejo de esta crisis que están viviendo los Pumas, ratifica a Trejo por supuesto, y la buena noticia se la decimos después de escuchar a Mario Trejo, el director deportivo de Universidad Nacional. El compromiso está, los únicos que tenemos la responsabilidad de revertir esta situación somos el grupo, obviamente que es un grupo muy unido, está fuerte, pero también nos pega, nos pega el no tener los resultados que buscábamos, no es el inicio que queríamos, que estábamos buscando, que pensábamos que podíamos conseguir, entonces lo que nos resta es insistir, es insistir, es dar resultados y buscar revertir la situación. Hay paciencia, hay paciencia, hay tranquilidad, hay mucha, mucha responsabilidad, mucha interesa en poder revertir las cosas, no vamos a perder el piso, no nos vamos a desestabilizar, está incluido todo el grupo, el técnico, los jugadores, toda la gente que estamos dentro, estamos súper firmes en salir adelante, ni creo que en la segunda fecha es para, como dicen, rasgarnos las vestiduras, de eso se trata el trabajo, el no encontrar hoy todavía el rendimiento que queremos, yo hasta diría que es algo que para eso trabajas, para superar, si me explico, a lo mejor todo esto viene también porque es una realidad también que no podemos evadir, ya traemos una secuencia, el torneo anterior, no se ha ganado, todo eso se viene encima con una derrota más, entonces eso es lo que hay que revertir exactamente. Ahí está lo que dice Mario Trejo, la buena noticia es que ya llegó el pase internacional de Diego Lagos, un hombre que en un año futbolístico con rasgador central hizo un solo gol, así que ya está el nuevo refuerzo de los Pumas, y adelantó que va con puros jóvenes para enfrentar a Delfines en la Copa.